Michael Healy, el presidente del Consejo Superior de la empresa privada salió de una entrevista en la fiscalía y minutos después fue arrestado por agentes policiales. Healy prefirió guardar silencio ante los medios de comunicación, pero meses atrás manifestó a la Voz de América que no planeaba dialogar con el presidente Daniel Ortega después de las elecciones. Además de Healy, también fue apresado el vicepresidente del Consejo Superior de la empresa privada, Álvaro Vargas. Ambos son acusados de supuestamente realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Opositores señalan que los arrestos son represalias del presidente Daniel Ortega. El régimen lo que quiere es tener de rodillas a la gente, quiere tener de rodillas a todos los gremios empresariales a la oposición y quieren que le digan sí señor. Entonces cualquier cosa que vos digas o hagas y que no le parezca al régimen te pone en riesgo. Semanas atrás, miembros del oficialista Partido Frente Sandinista acusaron en la televisión oficial al Consejo Superior de la empresa privada de conspirar contra el gobierno. El COSEP es un cártel para la conspiración y la corrupción y que está violando la ley porque está realizando actividades contrarias para las cuales ha sido creado. Ya suman 39 ciudadanos apresados en los últimos cuatro meses, entre ellos siete precandidatos presidenciales, quienes quedarán fuera de las votaciones de noviembre. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.